Y con una tradicional ceremonia en Altamar, los vecinos de Talcahuano le dieron la bienvenida a la primavera, donde como es tradición, hubo un ceremonial ahí donde se raptó al alcalde y se pidió un rescate por él. A bordo de dos embarcaciones, los vecinos de la ciudad puerto esperaron la llegada de la primavera en Talcahuano. En la tradicional ceremonia, los piratas se embarcaron en el barco donde se encontraba el alcalde Saavedra para secuestrarlo y luego pedir un rescate que consistía en pólvora blanca y ron. Algo fantástico, algo precioso, como le digo, para mí fue algo, primera vez que me pasa esto y fue bonito y con toda la gente acá. Preciosa, primera vez que lo vivo, así que me pareció sensacional, bonito, bonito. Los asistentes esperaron el cambio de estación a bordo y llegaron hasta el Faro Belén, donde se realizó la ceremonia de asalto de piratas. Nosotros conversamos con el señor alcalde el día miércoles y él no tenía claro, digamos, le damos la propuesta y de inmediato enganchó con nosotros y como le digo, esto lo vamos a ir planificando porque nosotros vamos planificando todo este tipo de actividades y lo vamos a hacer cada año mejor. En la cita, además, se efectuó la lectura de una carta que fue lanzada en el mar en una botella, para que sea encontrada por alguna embarcación en el océano. Si en alguna oportunidad es encontrada dentro de otro país, en alguna otra localidad, esta botella debe regresar a la ilustre municipalidad de Talcahuano para que sea conocido de que nuestro tranquilo mar siempre está llevando los mensajes a otras partes. El evento, organizado por la Enmandad de la Costa y apoyado por el municipio de Talcahuano, se retomó después de estar suspendido tras el tsunami que afectó al puerto el año 2010. El salir a esperar la primavera al Faro Belén en el puerto es una tradición de muchos, muchos años y hay que mantenerla y propagarla en el tiempo. Se agradece a quienes estuvieron en la organización, a la NAO de Talcahuano, que se preocupa de estas cosas, de mantener estos hechos que son parte de la cultura del puerto. La instancia buscó dar la bienvenida a la primavera, además de rendir tributo a la mujer y dar buena fortuna a la ciudad.